Como se puede apreciar en el gráfico diario del IBEX, de corto plazo, éste se está moviendo prácticamente desde hace tres meses dentro de un movimiento lateral bastante estrecho con ligera pendiente a la baja. De hecho, lo que se observa es un impecable canal bajista. El problema en el corto plazo es que tenemos el índice en zona de nadie, a medio camino entre lo que sería la zona soporte que le confiere la base del canal en el entorno de los 6.500, 6.525 puntos y por arriba tenemos la parte alta del mismo en el entorno de los 7.275, 7.300 puntos. Hasta que el precio no salte por uno u otro lado o se apoye en la base del canal, no tendremos ninguna señal para trading de corto plazo. Eso sí, para poder pensar en un cambio de tendencia algo más allá de los típicos rebotes puntuales, necesitamos que el inicio sea capaz de cerrar, o lo que es lo mismo anular, el importante hueco bajista que presenta los 7.664 puntos. Sólo por encima este nivel veremos a libres con otros ojos en el corto plazo.